¿Por qué decimos que Guanajuato tiene el mejor sistema de salud de todo el país? Primero, porque aquí sí hay medicinas. Tenemos el 96.7% de cobertura en medicamentos. En nuestras 630 clínicas y hospitales, la gente que más lo necesita no paga un solo peso por los servicios médicos. Nuestros 23,000 trabajadores de la salud sí tienen el equipo médico y de protección que requieren para poder hacer bien su trabajo. Además, aquí en Guanajuato, todos los niños que lamentablemente padecen cáncer sí reciben sus tratamientos a tiempo. Por todo esto, recibimos el Premio Nacional de Calidad en la Salud, un reconocimiento que otorga el gobierno federal. Tercer informe de gobierno. Aquí sí, trabajamos unidos. Aquí sí, cuidamos la salud de nuestra gente. Gracias por ver el video.